¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Vamos chicos Vamos, 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 vamos ¿Quién empieza? Deciden quién empieza Ahí está el primer objeto. ¿Quién empieza? Uno, dos, tres, uno Es con beat, ¿vale? Ok, empieza Pero yo lo quiero ver a toda mi gente de Costa Rica con las manos arriba para esta primera semifinal Allá atrás, allá atrás, aquí adelante Mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Mano arriba! ¡Suéltalo! ¡Jua! 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 ¡No me dice! ¿Quién es? ¡Díselo! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, 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 dos! Pero mira, pero ni verdad que no puede ni ganar este Pero, pero me parece que me encanta Todo lo que tengo para que lo sepan que les se van rampando Si se le planta, ese rapero no puede venir a ganarme le cambio fancarta Me ponen de red y yo soy como si es que no dependo de una marca Esos son barra y mi bro y me van a hacer silencio, ok? Solamente vengo yo rapeando para que lo sepas que te gano mi bro Y este rapero que no tiene ni esquí Enjuáguense la boca antes de hablar de mí Ey perra, perra, giro la moto a sierra Estoy listo para la guerra mis carras al sueño se me aferra La de Red Bull en la era Red Bull me dio alas y el barrio me regaló un cable a tierra Pásame la siguiente porque el rapero no es exponente No puede matarme cuando ya viene a los gentes Este se cree exponente De nada te sirve el Trident si te dejé sin dientes No me importa perrito porque yo uso bucán Y este rapero parece que la verdad que no me lo soportaron Las alas de Red Bull a mi me las cortaron Se contradicen su lema En problemas me encontraron Y mi bro la verdad que lo que sé Vengo a todo lo que tengo para que lo sepas Rapendo soy una leyenda El Esteban leyenda como la cegua Esto es un zapato pero hoy te dejo sin lengua Ey mejor, ey mejor Porque a la pista yo marco el gol Con este pequeño rapeo con el lambor Para hacer el mejor ¡Dale! Estas en tus manos tienen mal olor La ponen en mis pies Huelen a Usain Bolt hijo de puta Son barras como no compadre Abre las manos y te crees muy freestyler Porque soy MC Yo soy el objeto en el escenario Entrenas pensando en mí Esa ya la dijo Stuart Esa ya la dijo Stuart Me parece que deja que la cosa fluya Es como esa antena y las usas Y no son tuyas Improvisada no da falla El Esteban rapeando para que lo sepas Ningún ánimo se la ensaya Te ganó la batalla Me dieron unas tenis Lastimosamente Sergio no es de mi talla ¡Ay! También en mi bandos raperos Se pasa todo el día cambiando Pero es que ellos van jugando Como Diego Armando en la cancha Mi juego armando Viste el estutuche que me están alcanzando Cuando tengas uno con tu foto Me buscas y hablamos Pero Pásame la siguiente compañero La verdad compadre está loca Aquí está tu paga Por el rap que sale de tu boca Esta es la tuya La mía es la bancarrota ¡Tiempo! Rapeamos papi Hacer gestos a la calle Rapeamos papi Fuerte la bulla Segundo round 4x4 libre 6 entradas cada uno Empieza SNK Entendido Esteban Para arriba Ok me acompaña Oh 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Viene, viene Y se lo damos 6 3 Si fueras más humilde Te comerías el universo Pero hay mucha arrogancia en tus versos Menos rapeando Más haciendo gestos Vas a ganar cuando usted se batalla del ESCO Me hago una teca igual cororo Me hago una teca y yo la mejoro Él solo compite si le pagan Es la primera persona que prefiere La plata que el oro La plata que el oro es lo necesario Fuck you para ese comentario Yo le saco plata a los empresarios Gracias a mi carrera ya comieron varios Argumento repetido, bro Se la tiró a pocho y no salió campeón Esto parece el party, bro Porque cada barra de sexto es una repetición Que buena estuvo en el rap pico La mía es todo, mi rap es escrito Ganando graficia y BDM muy bonito Ganas los dos en los únicos que no participo ¡Ay! Pero esa vara me da gracia Es en el caso lo dice Falacias Cuando Cocho te ganó parece monarquía Te olvidaste que existe la democracia ¡Ah! ¡Pero eso no es así! ¡No, no! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Vamos, vamos! 3, 2, 1 Se la chupo al jurado, lo respeto al bro Incluso en Dominicana más largo llegó Incluso lo hiciste mejor que yo Pero mejor que yo en España no ¡Vean qué egocentrista el bobo! ¡Ah! ¡Vean qué egocentrista el bobo! No vas a hacer fútbol problemas, bobo No tienes problemas con todos o todos a ti te jodo Oiga esta, este es el ingenio del SNK El número uno a nivel nacional Tú los ocupas y los chupo pa' ganar Yo me los echo encima y no paro de caminar ¡Ah! La verdad es que se te arrasa El Esteban se desplaza ¡Vamos, vamos! 3, 2, 1 ¡Dale, Mar! Subió al Holter Esta no es su casa Para que lo sepan Si quiere plaza Yo no estoy hablando con los jueces Ese esquizofrénico Habla de cosas que no pasan Que no pasan en el susto Tú rapeas muy robusto Pero no eres un asusto Muy buena cartera Con mucho gusto ¡Última! Ya me pichó el argumento y lo destruyo La verdad es que yo excluyo Dice No me importa que te griten No me importan los gritos de ellos Me importan los oídos suyos ¡Tiempo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Jurado! ¡Qué buena batalla! ¿Qué dice el público? ¡Jurado! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ese es el mejor! ¡Ese es! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Ya estoy bien!